El Campo Santo Vida Eterna se une a la celebración del Día del Padre, en este caso enfocado en aquellos papás que se nos adelantaron, pero que viven en el recuerdo y corazón. Para este domingo 16 de junio tienen programada una Santa Misa. Tenemos la celebración del Día del Padre, tradicionalmente para estas fechas especiales, pues siempre conmemoramos la memoria de todos aquellos que ya nos dejaron, especialmente de los papitos. Entonces el domingo, como ya es tradición, tenemos la celebración de la Eucaristía a las 9 y 30 de la mañana. Posteriormente también hemos ido haciendo tradición hacer una pequeña serenata para que las familias que van y que comparten un ratito con su papito o que van en familia, pues disfruten de un momentito de ocio, de esparcimiento. Es lindísimo porque en medio de la actividad, en medio de la serenata, hay familias que llevan desayuno, hay familias que llevan cositas para compartir, se hacen fotografías. Entonces realmente es un ratito pues para, exactamente eso, para compartir, para crear más vínculo, para que, para en medio del dolor tener un recuerdo bonito. Las personas asistentes también podrán colaborar con el cuidado del ambiente y llevarse un arbolito. Este año con la particularidad de que en medio del 20 aniversario tenemos también una campaña de no plástico, verdad, estuvimos el año pasado recogiendo casi una tonelada de plástico de un solo uso, un impacto ambiental sumamente considerable. Entonces gracias a la colaboración también de la empresa del monte, tenemos arbolitos para regalar ese día. Entonces a todos los que nos acompañan y tienen el gusto de llevarse un arbolito de jacaranda que tenemos en el Campo Santo, de corteza negra, corteza amarillo, de roble sabana para que embellezcan sus jardines, pues también vamos a tener esa cortesía. Y siempre tenemos también flores a la venta para que la familia vaya directamente a la Casa del Campo Santo, llegue a misa y ya después pueda compartir un ratito allá con nosotros. Un homenaje del Campo Santo Vida Eterna para ese papá que se nos adelantó.